Listo. Nos gané el OK. Arrancamos. Losers Quarter Final. Esto ya es mejor de 5. Esto ya es mejor de 5. Vamos a ver cómo se desarrolla. Bakurio enviado a Losers tan temprano. Te vas a encontrar Bakurio enojado ahí abajo y no querés eso. Te vas a encontrar The Beast Awakened. Vamos a ver. Hay que dejar de tener Frank Gaby que está haciendo un absoluto run acá en Reef. Sí, Idol siempre está jugando increíble. Súper sólido. Siempre se las arregla. Matchup difícil, matchup raro, personaje incómodo. Idol se las arregla, ¿viste? Algo siempre inventa. Y vemos que ahí inventa cómo seguir del borde sin ceder ante la presión y equiparar el porcentaje. Muy lindo. Parry Fokusan. Nos llevó a ser level 3. Podía haber sido tal vez el primer Stokes y otra level 3. Bueno, vamos a hacer cómo se le del borde. Mantiene la presión Bakurio. Bakurio que presiona el escudo. Espera. Lo gravea. El stick throw de este fighter clásico. Dolphin Slash. Otra vez en el borde. ¿Cuál va a ser la opción? Otra vez va a ser el que era Patak. Para sumar un poquito de porcentaje. Conseguir un respiro. Primer minuto de partida. Pareciera que la ventaja va hacia el lado de Bakurio que intenta conseguir un grab y no lo consigue. La presión en el escudo. Idol que se aleja. No intenta panichear nada que nos pueda. Muy buen uso del B-Join y del movimiento con más rango de juego. Si no me equivoco. Ah, no, ahora tenemos el borde. Lo era antes. No, no dije nada. Dauntil. Espera. Dauntil. Desafortunado. Ese... Fue un stick. Porque lo condicionó. Lo esperó bien. Puso el escudo. Esperó que era Patak. Y bueno. Resolvió muy bien la situación. Focus Attack para landear. Pero sin embargo, se irá fuera del stage. Tiene salto. Tiene erdos. Tiene todo para volver. Y mantener la presión. Shieldbreaker. Ok, no sé qué pasó ahí. Presión en el escudo. Peligrosísimo. Uff. Esperó el espondo. Se esperó todo. Uff. Uff. Y bueno, yo te dije. Te encontrás a Bakurion Loser. Sí. No, no. No me importa nada. No, no. Le pegó un hit al escudo. Lo esperó. Esperó el spot 2. Cargó todo el focus. Y ahora te queda. Pero le sale un error 2. Y bueno, todavía se puede para Idle. Es un camino difícil. Pero ya hemos visto otros compas de este estilo. Ya hemos visto muchas cosas. Ya nada me sorprende en este juego. Tenemos el Parry al Dolphin Slash. Vamos a ver. Less trap situation para Bakurion. Otra vez, ¿no? Esquiva el focus. Ataque el pegarle. Parte de Idle. No. Lo salva con el Dolphin Slash. Pero no le quedaba. Sí, sí. No le quedaba otra. Uff. Trata de buscar otro y no lo consigue. Dios mío. Va y viene este partido. Están jugando tan bien. Me hace mal, eh. Sí, sí. Me hace mal. La verdad que sí. Full hop. Trata de col-autear algo. Muy lindo. Bakurion. No sé si hay salto. No hay salto. Muy bien. Muy bien. 1-1 en stocks. Sí. Tuvo un segundo stock el cual fue deleteado. Pero esto está bien. Va a rolearle de un lado al otro. Va a esperar ver si Bakurion hace algo. Bakurion estaba por quedarse en el escudo. Ese güey bravi. Ese Zybiddle. Que se caen. Dolphin Slash. Que no va a soy spotear. Ay, LDI. LDI. Eso puede ser un mixtap. Uno varias veces el ACDI del Yoriuken y se encuentra con eso. Bueno. La verdad que... ¿Tiene 1 para Uriuk? Sí. Pero... Ay, LDI no se quedó atrás. Sinceramente... Le borró un stock y sin embargo volvió al partido. Eso es lo que voy a decir. Sí, sí. Supo volver al partido sin mayor inconveniente. Tuve un derr muy lindo que, bueno, no le quedó otra que salvarlo con todo el headlight. Pero le dio la impresión. Sí, está mandando un mensaje. Estoy spikeando con Marcina. En top 8. En un escenario. En esta pantalla. Frente a mucha gente. Vos fijate. ¿Qué te pensás? Que vos solo no spikeás. A ver. Vamos a ver. Parencia, ¿concita? Uh, la canción Hype de Fire Emblem. No, no, no. No conozco mucho el tema de Fire Emblem. Me vas a tener que iluminar. ¿Cuál es la canción Hype? No, lo cambio. Bueno, no importa. ¿Esa no está en Hype? No sé, no lo acuerdo. Pero. ¿Cuál es la Hype? Sí, no. A ver. ¿Se cambió? ¿Se cambió? No, no. Era el tricón de la. Game 2. Game 2. Exactamente. 1-0 para Bakury. Tenemos Battlefield Coliseum. Se llama esta Stage, ¿no? Sí, sí. No, 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 sí, sí. Si no me equivoco. Vamos a ver cómo se desenvuelve Aydel. Vamos a ver qué aprendió de este game. Sobre qué se adaptó. Vamos a ver la Aymba Kury. ¿Qué fallas estuvo viendo en su game plan? ¿Qué cosas puede cambiar? ¿Cómo se van adaptando sobre la marcha? Muy buen uso de Howard Hill. Para castigar. Salta el Hadouken. Arrancan las conversiones de Bakury. Esto puede ser peligroso. Pero ahí el perro llega fuera de peligro. Hace muy lindo osparry Seidel. Sabe que iba a buscar el grab. Se lo saltó. Ahora lo consigue. Pon el 6 días. Afortunado el Dancing Glen que no conecta del todo. Dolph y Flash con el delay justo para agarrarse de borde. El partido está totalmente ahí. Vamos a ver quién rompe la igualada en el juego neutral. Se escapan mutuamente. No están cometiendo nada. ¡Parry Counter! ¡Wow! Muy lindo. Dijo. La Hibos dura mucho. La verdad que fue una muy linda interacción de parte de ahí. De la otra vez se espotea con el Dolphin. La Hibos no quiere que le pase lo que le pasó antes. Crouch y Rauhauk. No pasa nada. No es tan grave. Rolea. Pero que se da vuelta solo. Dashback Shieldbreaker. Dios mío. Está jugando muy bien. Es por el que lo ha tirado fuera de stage. Recobre Ihai de parte de Bakury con el Tatsumaki. Senpukiaku. Sin cometer mucho. Sin arreglarse de más. El Focus Attack va a ser Dash cancelado hacia atrás. El árbitro de los escudos de Bakury. Que le está costando un poco caro. Ese Focus Attack no se cancela. Tiene que aterrizar. Aterriza en el centro del stage. Consigue un backer muy fuerte. Que lo va a poner a Idol en el corner. Donde va a tener que resolver una situación muy fea. En ese porcentaje se vuelve horrible. Contra Bakuryu que sabe muy bien cómo va a poder ser en el ledge. Sí, sí. El personaje que lo favorece mucho a las fortalezas de Bakuryu. Vamos a ver cómo sale de acá. Opta por el salto. Camina hacia atrás. Muy lindo. Hay mucha que hacer. Sí, es una situación fea. El Down tilt de Ken es como... Bakuryu capitaliza muy bien de eso. Súper bien timeado de ceguera. Para atrás tenemos el parry. Casi hace la de Daigo. Lo corre Down tilt. Lo corre Down tilt. Yoriuken. No dudó ni un segundo. Ay, qué... Uf. Me gustó muchísimo la idea de Idol. Vale. No dudó ni un segundo. Fue impecable cómo pegó el down tilt. Y supo. Fue súper comiteado a meter presión. A mantener el miedo y a buscar el otro. Le lee el salto. No conecta al power air. Que eso hubiera sido stock. El grab wifiado de parte de Bakuryu. No va a ser castigado. Corre a esa ale. Den ledge y arranca sus conversiones. 33%. Muy lindo. No te queda. Esto es peligrosísimo. 49% que sube y sube. Y los stocks de Bakuryu. Que se mantienen en 3. Vamos a ver cómo resuelve esto. Idol lo va a ir a buscar afuera. Trata de buscar el De'Arl. Decime que vuelve por favor. Por el Delfin Lash. Que le da otra oportunidad. No es castigado. Muy lindo. Grava el focus attack. Lo va a tirar afuera. Trató de colectar el salto. No hay salto. El Tatsumaki Senpugiaku. Que le pega. Pero bueno. Forward air. Se lo saca encima. Empatando un poco los stocks. Y arranca su ofensiva. No te queda en la plataforma. 17%. Esto da poco. Si lo cornerea. Se puede ver muchísimo. Muchísimo porcentaje. El Hadouken para respirar un poco. Trata de apropiar con un aéreo. El trade. Que lo deja mejor parado a Bakuryu. Por la diferencia de porcentaje. Le pega el Hadouken para evitar problemas. Dolphin Lash. Que suma un poquitito de daño. Vuelve con salto. El Aptil de Ken. Que lo estaba esperando. Tenemos con. Muy lindo salto. El Hadouken. Bajó. Tomahawk Grab. Afuera del stage. Le da el recovery high. No hay salto para Bakuryu. Esa situación. Esto puede estar muerto. Ay. Se puede morir acá. Esto es súper peligroso. Tiene el Hadouken antes. Para evitar cualquier peligro. Estuvo muy, muy bien. Toda esa interacción de idle. Desde saltar el Hadouken. El Tomahawk Grab. Colautear el salto. Todo muy bien. Dauntil. Que no va a ser suficiente para romper el Focus Attack. Muy lindo parry el Yoriuken. Y así como así. El porcentaje. Está a favor de idle ahora. Quien no dropea un parry. No se come un Yoriuken. Está haciendo las cosas muy bien. Este es un Yoriuken. Pero no un Hadouken. Lo limpió. Lo limpió muy bien. Bajó. Y dijo. Viste que siempre queda el borde. Bueno. También pudiera llevar. Focus Attack. No llegó a romperlo. Esto es muchísimo. Muchísimo porcentaje. 45%. Y podía haber sido más. Por suerte para idle. No lo fue. Otro Focus Attack. Esto está doliéndole muchísimo. Esa conversión. Dios mío. Esa conversión impecable. Lo pone a Bakuriu 2 a 0. Muy buena conversión. La verdad que. Algo que venimos destacando de Bakuriu en todo su set. Es óptimo. Es óptimo. Consigue un hit. Y sabe qué hacer. No toma una ruta alternativa. No. Es como esto funciona. Y funciona. Y lo consigue. Juega óptimo. Y eso le da los resultados que está teniendo hasta ahora. La verdad. Yo me voy a poner a pitarlo. Para que no se ponga. La guiado. Que vaya aquí. La guiado. El audio viene. Bueno. Me dicen que el audio está un toque la guiado. Ojalá que no. Bakuriu es lo más. Me dicen por acá. Bakuriu es increíble. Bakuriu es una bestia. Pero lo banco es también. Sí. Yo también lo banco muchísimo a Idle. Ah. Lo dijeron. Sí. Bueno. Game número 3. De potencial 5 games. No se sabe. 2 a 0 para Bakuriu. Esto es. Para eso le gustó a Bard. Sí. Le gustó a Bard. Este es el game que le puede dar el paso a Loser Sems. Sí. Donde bueno. Todavía falta para ver con quien se encuentra. Porque todavía no se sabe quién pasa. Porque esto estuvo para cualquiera. Lo hemos visto a Idle. Hacer sus cosas impecables. Y en Bakuriu. Hace las cosas óptimas. Idle supo resolver muchísimo. Múltiples situaciones. Que eran bastante complicadas. De las que capitalizó muy bien. Sin embargo. Le faltó ese último hit corte. Para matar. Ahora pareciera que la ventaja arranca a Idle. Es admirable a los parries de Idle. Los hace súper naturales. Como. Acá voy a hacer parro. No duda. No daño un segundo. Si bien el Hadouken no es nada del otro mundo. Es súper admirable como lo hace ese Dancing Blade. Que va a ser fanicheado. On Whip. Dolphin Slash agarrándose de borde. Downfield salta. Creo que fue un Phantom Fustle. No sé qué fue. Eso aterriza mal. Pero el grab de Ken. Que parece ser bastante chico. Muy fea. Utiliza su doble salto. Castiga ese Hadouken. Y ahora es Bakuryu. Quien está cornereado. Mete presión en el escudo. El Tatsumaki se empuque a Kukiele. Cachea el roll. El downer para aterrizar. El Hadouken que pega. Focus Attack. Dashkan se leó hacia atrás. Y vuelve en el juego. Futsis vuelve en el juego neutral. Un grabuifeado que podía haber sido victoria para el primer stock de Idle. Está fuera del stage. Bakuryu vuelve con counter. No se tira con counter. No alcanza a matar. Pegó atrás el. Ay salgan de ahí. Sí, sí. Por favor. Pegó atrás el Hadouken. Un lindo forward smash. No sé si coloquió un spot 2. Un grab. No sé qué coloquió. Pero fue lo que tenía que hacer. Consigue la primera sangre en este game número 3. La primera vez que Idle toma la ventaja a lo largo de este set. Y ya hemos visto. Comebacks. Ay qué bien que saltó ese grab. Ese Focus Attack va a ser castigado. Trata de conseguir un Sliding F. No lo consigue. Tetch A Situation. Se está moviendo muy bien. No me toqué ese escudo. Le dijo Dolphin Slash afuera. Hadouken a la cara. Para respirar un poco. Situación ofensiva para Bakuriu. Se va a tirar afuera de stage con el Near. A ver el Joryuken que no pega. El Dolphin Slash que no pega. Los dos están safe. Pero Bakuriu está un poco más complicado. Ay no tenía salto. Era bastante peligroso. No. Tralar. Forward. Tiene una. Uy. No pegó atrás. Muy bien. Sí, muy bien ahí. Sí, sí. La verdad que dijo. Ahora querés meter presión. Dolphin Slash. Totalmente con Joryuken. La presión en el escudo. Con el jab de parte de Bakuriu. Lo fuerza. Aidel a utilizar su doble salto. No consigue mucho más de esto. Todavía no lo puede matar. Se están midiendo mucho en el neutral. Están viendo el movimiento de uno. El movimiento de otro. ¿Qué pueden hacer? Para casi utilizar con el otro. Hermoso downer. Afuera del stage counter. Y esto es stock. Esto es stock. Y parece otra partida. Nada que ver con lo que se estaba viendo antes. Aidel súper sólido sobre Bakuriu. Coloteando Spondosh. Coloteando Grabs. Haciendo lo que tiene que hacer. Tres stocks a uno. 105%. Vamos a ver cómo hace Bakuriu. Para dar vuelta a esta situación. O cómo hace Aidel. Para terminar de meterse en la cabeza de Bakuriu. Y cerrar este game. Y avanzar. Ah, ese downer Joryuken. Clásico de Ken. Clásico de Bakuriu. Achicando un poco la ventaja. Pero todavía es enorme. Todavía es muy grande la ventaja. Una montaña de espalda. Pero es Bakuriu. Pero es Bakuriu. Exactamente. Es Ken. Es Bakuriu. No es low tier. Ken. No le crean a Izzam. 33% contra 15. Un stock entero de ventaja. El porcentaje sigue. Sigue subiendo. Cada golpe de Lucina. Duele un montón. Un stock atrás. El Jadoken. Que le da un pequeño respiro. No logra conectar. El segundo alergis. Podría haber sido súper peligroso. El Shield Riker para conectar un escudo. No lo consigue. Salta. Retreating Near. Aterriza. Seba al borde. Vamos a ver si Bakuriu puede hacer algo. No. Muy buen rol de parte de Aidel. Le da alejándose de todo. Corre. Corre. No tiene por qué acercarse a él. Va a buscar esto. Va a buscar a Wispanish. Barrio. El Tatsumaki se empuqueando. Pero son mucho más hits de lo que uno se espera siempre. El Dolphin Lash que le da un poco más de porcentaje. Y todo porcentaje suma. Role hacia afuera. No quiere ser frame trapeado por el backer de Ken en el borde. Va a ser castigado. Es intento de jugar más para cerrar el partido. El power es para sacarse el Hadouken de encima. No conecta. No se espotea el Dolphin Lash. Y un Hadouken desafortunado para Bakuriu. Le da a Aidel la chance de seguir teniendo la ventaja del dashback. Es más. Muy bien por parte de él. Sí, sí. Muy bien. Contra los chotos. Es una... Un dolor de cabeza. Sí. Está jugando muy bien con Kraken. Está whiffpanishando muy bien. Capitalizando que te tienen que buscar ellos. Sí. Y tomando esa ventaja a su favor. No se está dejando cornerear por la presión que mete Bakuriu. Bakuriu es un jugador que puede cornerearte solo con su movimiento. Solo con acercarse, solo con dashear. Ya logra cornerearte y Aidel no está cediendo frente a eso. No. No sé. La versión de Ale, de Bakuriu. Vamos a ver si logra adaptarse a Bakuriu. Mejor dicho. Si Aidel logra mantener el adapt. Porque recordemos que... O sea, está preguntando algo. Quizá lo de Baby Stupid Rule. Si fue Baby Stupid Rule, posiblemente. No hay, ¿no? O si hay. No podés volver a la última en la que ganaste. Ah, la Modify. Claro. No sé si hablaban de eso, ¿no? Asumo que sí. Parece que Aidel es Smashville del Stage. No recuerdo cuál fue la última. Ganó en Battlefield, la verdad. Sí, ganó en Coliseo. Volvemos a Luzina. ¿Y el primero? ¿Cómo? ¿En el primer game? No recuerdo. Creo que es Tornal City. Cambiamos a Ryu. Quizás con Ryu de... Tal vez hay hábitos específicos, sí. Pequeñas cosas que... Vamos a ver. Pequeñas cosas como uno... Cuando tiene un eco con esas diferencias tan puntuales es como, bueno, estudio, estudio... Ah, acá en este punto de diferencia el otro me hace favor. Es que, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. 28, Tatsumaki Zen Pukkiaku que pega muchísimo más duro. El de Ryu. Focus Attack que, si no me equivoco, también es mucho mejor. Lo bueno, lo que me da de Ken es la velocidad. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve. Seguirá a ver. Es un poquito más lento. Exacto. 44%. Arranca bastante más sólido. Ahí es el que se ve forzado a utilizar el doble salto. Seguido de Lardos a la plataforma. Se da vuelta Bakuriu. Capitaliza Upper. No consigue mucho más. Esto está... Está muy bien planteado este juego, aparte de los dos. Trata de leer algo. Lindo parry. Lindo parry el cross-up que no va a tener mucho efecto en Ryu ya que se da vuelta solo. Bueno, igualmente si bufferea cosas, no. Si bufferea cosas no se da vuelta solo. Así es que, sin embargo, tiene un pequeño efecto hacer un cross-up. No es que no sirve de nada. Pero bueno. Hay una pequeña diferencia de porcentaje. Nada que Aidel no haya solucionado antes. Otra vez no cede ante la presión del doble. Bueno, tuve que saltar al escudo. Sí, sí. Eso. Eso es una herramienta clave de Ryu. Muere. Esa plataforma que otra vez le está salvando la vida a Aidel. Le está dando una opción para landear. Intenta buscar un backer Bakuriu. Aidel que no cede. Aidel que no cae en esas cosas. No lo consigue. Vamos a hacer un pequeño trade. Corre, corre. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Upmash. Chao. Nada de Damping. No, no. Upmash. Sí, sí. Uy. No hay salto. Uy, muy bueno. Pero el Tatsumaki es en Pukiaku. Que le da la oportunidad de volver al stage. El Focus Attack que parece que lo dejó Plaza on Jhin. No estaría tan seguro. Arrancan las conversiones. El Tatsumaki que no conecta. El Hadoken que es bastante mejor. El de Ryu. Un poco más molesto. Vamos a ver cómo se desenvuelve a ir el control del mismo. Tenemos Down Throw. Vamos a tratar de agarrar el landing. El Focus Attack level 3. Ok. Arrancan cosas. ¿Por qué se sabe lo óptimo de Ryu y de Ken? Son distintos. Increíble. Bueno, así le va a ir cartellando a los pies. Vamos a ver cómo vuelve. Lo va a buscar por abajo. Bakuriu corta por volver con el Tatsumaki. Sentu Kiyaku por arriba. Desde que rompe ese escudo. Aidel no lo pudo tocar mucho. Otra vez el Focus no es level 3. Respira a Aidel al ver que su personaje no cae en Tumble. 131%. Otra vez el counter no conecta muy bien Bakuriu. Y la guiando de Joryuken. Ese Givre que le da súper, súper peligroso. Vamos a ver cómo vuelve. Vamos a ver la presión. Neart. Lo fuerza a salir del Stage. Otra vez el Focus Attack para grandear el Hadoken. Trata de meter presión que lleve un Killmove. Y consigue en otra layer. Igualando en Stocks. Hay una diferencia de porcentaje súper significativa. Pero bueno, no es nada que no se pueda solucionar. Ya lo hemos visto antes. Es Lucina que puede limpiar, te puede matar. Es Tidal con su Parry. Pero el rol hacia adentro que va a ser castigado. Con Dauntil. Dauntil. Joryuken. Bueno, ok. Eso es daño. Eso es daño bastante sólido. La verdad, 34%. Va a caer mal sobre el escudo. 20. Duele. Viste cuando te pega la pata en la cara y duele. 44% para Bakuriu. Tenemos el Parryo. El Hadoken de nuevo intenta coloquear con un Jibreaker. No lo consigue. Sigue el Tatsumaki Senpukiaku para sacárselo de encima. Sigue la lluvia. Deja a Dokken sobre el escudo de Aidel. Mientras que Bakuriu lentamente se cornerea. Pero no tiene ningún problema. Aidel que le lee un dash in con un Aptil. No logra sacar mucho del Shaggle. Arranca el juego de Dauntil. Otra vez trata de coloquear con un Jibreaker. Muy buen Aptil. Muy bien especiado. Pero la presión de Bakuriu que sigue el Tatsumaki Senpukiaku que pega con el hit de atrás. Pensé que había pasado algo malo para ir de ahí. Pero no. Vuelve con Gera Patak. Le salta fuera arriba. Le pega un Fogarar. Y esto sigue, sigue y sigue. Y acá en este borde se puede definir el set. No sabemos. Otro Focus Attack. Snash cancelado hacia atrás. Deja a Dokken para forzarlo a poner escudo y a prochear. Muy lindo Bakker afuera del Stage. Vuelve fuera arriba. Sin mayores complicaciones Bakuriu. No se quiere rengar a mucho más. Down. Near Downer no consigue nada. El Shoryuken que sigue sumando porcentaje sobre el último stock de Aidel. Mientras que Bakuriu tiene todavía otro stock entero atrás de este. Vamos a ver cómo lo resuelve Aidel. Corre. Trata de veitear algo. El Dash cancel. Daí Focus Attack hacia atrás. Siguen jugando muy buen Neutral. Muy paciente. Neutraler que se escapa dándole. Rompiendo el Neutral. Dándole la situación de ventaja a Aidel. Vamos a ver cómo resuelve el Corner. Si tenía salto vuelve muy bien. Soy potente con el Focus Attack. Me asusté. Corre. Shoryuken que no conecta. Tiene otra oportunidad. Trata de romper el escudo con el Call of Run Breaker. No lo consigue. Y vuelve a un juego neutral. Ambos un poco más desesperados. Ambos saltando mucho. Tratando de conseguir algo. Otra vez el Focus Attack para grandear el Hadouken que va a ser interrumpido por el FWR. Retrooting Nears. Está corneando a Aidel. Bakuriu que consiguió el Stage Control. Y el Backer Call hauteando un salto increíble. 3 a 1 para Bakuriu. Increíble. Sí, increíble. Muy buen set. Muy en Aidel. Y bueno, Bakuriu.